Hay condiciones para dar un golpe de estado. Queremos que Frena sea el detonante para que antes del 1 de diciembre el señor López Obrador se vaya a su casa y salvemos a este país. Inducir una renuncia en la presidencia que tiene intenciones claramente golpistas, otra vez. Somos ya muchos los estados que ya nos cansamos de los abusos de la federación. Muchos. Si no se modifican estas reglas, descoordinarnos de la federación los estados que podamos hacerlo. No van a haber rescates para potentados. A todos los empresarios que tenemos que cuidarnos en estos aumentos que traemos. Aumentos de impuestos en ese tiempo, vicerepresentantes de ese grupo ya hicieron contacto con Kushner, el yerno de Trump, utilizando servicios de despachos de cabildeo que operan en Washington. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Pues bueno, el día de hoy les tenemos más noticias importantes en torno al movimiento golpista que se pretende en contra del presidente López Obrador. Pero resulta que ya se están movilizando con Estados Unidos para lograr el apoyo de Donald Trump y de esta manera tener acceso a artefactos bélicos, a reconocimiento de una república independiente con estados que se quieran sumar. Ya se habla del occidente, se habla del Bajío y también del noroeste. Entonces están cabildeando ahí con un viejo conocido de Salinas y un viejo conocido de la administración anterior de Peña Nieto para hablarle al oído a el presidente de Estados Unidos. Mientras que ya se destapó también otros gobernadores que siguen presionando para salirse por la vía, según ellos, legal o militarizada del pacto fiscal y de la federación. Así que la cosa se pone complicada y más porque han estado yendo a Palacio para gritarle al presidente lo que quieren. Vamos a ver, vamos a comenzar de una vez. Todo se basa en esta columna. La rebelión de los regios porque en Monterrey están realizando estas actividades y en estos momentos en que el país se encuentra en la fase más crítica de una enfermedad mundial y que la economía entra en una recesión que se agudizará por el freno obligatorio a la actividad económica, la relación entre López Obrador y un sector importante del empresariado mexicano ha entrado no solo en un punto de ruptura, sino en una batalla abierta. Desde Monterrey, poderosos empresarios han comenzado a generar un movimiento que busca propiciar condiciones para una renuncia anticipada de la presidencia de López Obrador. Luego más abajo dice, el movimiento, aunque surge del ámbito empresarial en el que se suman poderosos capitanes de empresas de Nuevo León y otros más, los mismos en la elección mostrando su apoyo a Anaya y también medios y periodistas que apoyarían la idea de inducir una renuncia en la presidencia que tiene intenciones claramente golpistas. Otra vez, que tiene intenciones claramente golpistas. Lo más delicado es que los empresarios que impulsan el movimiento ante López Obrador ya empezaron a buscar el apoyo en Estados Unidos y que han intentado sumar su propuesta golpista a un sector del ejército y de la marina, pero no han tenido éxito. Esto es lo que ya les había anticipado anteriormente, donde hemos visto, por ejemplo, en esta nota, vamos a ver aquí, cómo empezaron pidiendo a López Obrador que le diera la espalda a López Gatell para de esta manera extender la cuarentena con un objetivo oculto, que la gente se mantuviera en sus casas mientras preparaban el golpe. Entonces, afortunadamente, López Obrador no les hizo caso y continuó con la opinión del gran experto. Entonces, eso por una parte. Por otra, veíamos cómo también fueron cachados algunos soldados detenidos mientras se adiestraban a gatilleros de Sinaloa. Incluso aquí podemos ver cuándo los detienen. Aquí vemos cómo están este uniforme. Y, pues, todo esto porque los empresarios también están coludidos con la delincuencia organizada. Están vinculados a Sinaloa y al Marro, que también es parte o es aliado de Sinaloa. Entonces, ahí vemos cómo estaban adiestrándolos. Y vamos a también ver aquel video que les mostré cuando les presenté evidencia de que en un audio, en Marro, estaba, pues, hablándole como sus compas, compadres, a los empresarios. Vamos a escuchar con mucha atención. Entonces, bueno, esto es lo que les presenté en ese momento para probar que se estaban reuniendo. Y al respecto, López Obrador, pues, en un momento dado, ha dicho en diversas ocasiones que no va a permitir ni hay condiciones para un golpe de Estado. La indefinición suele ser funesta. Hay que tener mucha claridad. Y por eso lo de mi mensaje, para que nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de Estado. No existen condiciones. Eso es lo que digo. No hay esas condiciones para que no se caiga en esa tentación. Entonces, ahí está el presidente de Teja. Claro que no hay condiciones para ningún golpe de Estado. Entonces, es aquí por eso que entraron para reunirse con Kushner, el yerno de Trump, quien fue muy cercano a Peña Nieto por la amistad que mantenía con Videgaray. Y fue quien también apoyó diversos aumentos de impuestos en ese tiempo. Vicerrepresentantes de ese grupo ya hicieron contacto con Kushner, el yerno de Trump, utilizando servicios de despachos de cabildeo que operan en Washington. Algunos de ellos a cargo de exdiplomáticos mexicanos le han hecho llegar mensajes a Kushner con el argumento de que la situación económica y social en México se puede complicar tanto ante las políticas de López Obrador para enfrentar una profunda crisis económica, que el problema para Estados Unidos y que para Trump ya no serán las caravanas de centroamericanos, sino las oleadas de inmigrantes mexicanos que buscarían cruzar ilegalmente al territorio estadounidense ante el desempleo y la pobreza que según ellos se va a generar en el país. Esto es lo que le están planteando para que Trump se asuste y al mismo tiempo apoye a estos golpistas. Entonces, eso por una parte, afortunadamente, según esta columna, Trump no ha caído en eso. Sigue hasta cierto punto mostrándole respeto a López Obrador, pero siguen presionando. Lo dice, le han dibujado a Kushner, casi una Venezuela, pero en el patio trasero de Estados Unidos y bajo esa lógica le dicen que más vale pararlo ahorita a dejar lo que termine de destruir a México y su economía. Entonces, por el momento Donald Trump no ha caído en eso, como bien dice en esta columna. Y acá también plantea de cómo los empresarios de Monterrey han estado yendo a Palacio. Hemos visto, por ejemplo, Azcárraga aumentar madres llegando a Palacio. ¿Cómo ve la situación del país en estos momentos? Entonces, bueno, pues ahí hemos visto cómo le han ido a rogar en diversas ocasiones. Acabamos otra a López Obrador para que les perdone impuestos, pero al respecto, el presidente no ha caído justamente en esas presiones baratas, mucho menos en chantajes. Vamos a ver cómo lo ha dicho. No puede ningún grupo imponer su política. Corresponde al Estado. Nosotros no vamos a continuar con más de lo mismo. No van a haber rescates para potentados. Entonces, ahí dice que no, para nada, no hay ningún rescate tipo prueba que le encanta a la oposición. Bueno, entonces, también en esta misma columna hace mención de los gobernadores que se andan queriendo salir. Por ejemplo, sobre todo los del noroeste. Dice López Obrador no solo ignoró públicamente sus propuestas, sino que también les contestó eso que les acabo de puntualizar. Entonces, acá es donde dice, aquí, dice, después de que se quejaría de que nos cerraron las puertas del palacio, escucharían las voces de muchos empresarios del país que le pedían promover la salida anticipada del presidente al grito de que se vaya ya. Entonces, pues, esto es lo que están aquí haciendo. Y también, pues, los gobernadores que obviamente están reuniéndose para propiciar esto. Vamos a ver primero el mensaje del líder de Soriana, quien plantea que más tardar el primero de diciembre el presidente se tiene que ir. Y creo que es un grupo que, así como el coronavirus no respetó ricos, pobres, estudiantes o profesionistas, así el Frente Nacional, queremos que Frena sea el detonante para que antes del primero de diciembre el señor López Obrador se vaya a su casa y salvemos a este país. ¿Cómo lo van a salvar si fueron los de Soriana los que llevaron a Peña Nieto a la presidencia y nos metieron en este borlote? Acá, Alfaro, el gobernador de Jalisco, también menciona que se van a salir. Sobre el tema del pacto fiscal, lo que yo puedo adelantar es que somos ya muchos los estados que ya nos cansamos de los abusos de la federación. Muchos, nos sentimos muy orgullosos de ser mexicanos y de ser parte de una república, pero ya basta de abusos. Nosotros, por supuesto que compartimos la idea. Ahí está, y finalmente Javier Corral. También hay que pensar en la posibilidad de, si no se modifican estas reglas, descoordinarnos de la federación los estados que podamos hacerlo. Ahí está. Entonces, pues, es lo que se está manejando, lo que se está moviendo. No quieren perder el poder en lo absoluto. No quieren reconocer que ya no tienen el mismo poder que antes, los mismos recursos que antes, porque la gente ya no les dio ese poder, porque ya nos dimos cuenta de que jamás se preocuparon por nosotros y solamente por sus bolsillos. Me parece que el presidente tiene respaldo de gran parte de la población. Por eso no se han animado a hacer nada. Y aparte porque Trump los ha volteado a ver como basura, porque no les sirve. Él, si en algún momento dado quisiera hacer algo para México, en cuanto a una invasión como la de Venezuela, la va a hacer sin necesitarlos a ellos, para nada. Pero, de momento, hasta cierto punto, Donald Trump le ha mostrado respeto a López Obrador y no se ha animado a hacer nada. Así que, amigos, pues llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas. Dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona, para de afrontar la verdad, porque recuerda que la verdad no será libre.